Hola, buenos días, bueno, hoy es martes y bueno, estoy aquí en casa que libro hoy ay, espera mira, tengo que ponerme a recoger la cocina entonces por la mañana y nada, ¿por qué libro? porque ya os juro, nunca pensé que iba a llegar este momento pero se me acaba la reducción de jornada por maternidad porque no sé si lo sabéis que se ha estado a los 12 años y usía ya ha hecho los 12 entonces ya se me ha terminado entonces ya tengo que trabajar fines de semana tengo que ir una semana de mañana y una de tarde trabajo fines de semana, trabajo festivos y todo eso, y esta semana estoy de tarde y estoy súper cansada o sea, llego a casa a las 11 y 10 así, me tiro dando vueltas porque no hay aparcamiento aquí tengo que aparcarlo en el quinto pimiento y nada, estoy hasta que me adapte a ir de tarde, a otra vez horarios rotativos y todo trabajar fines de semana, festivos ando como pollo sin cabeza pues así, es como ando y nada, pues son ya las 10 y algo he dejado usiar el col y todo eso y nada, me voy a poner ya he bajado a coquitos mira, que está ahí tumbado ¡Coco! y voy a ponerme a hacer las camas y eso, usia hoy tiene instituto por la vamos, que lo hace partido y tengo que ir a la uni cuarto a por ella y a comer y luego y luego a la estrella tengo que volver a llevar hasta las 4 y media o sea, que nada me voy a poner a hacer las camas y eso y ya está y como el libro voy más tranquila porque ayer, por ejemplo que trabajé tengo que dejarle la cena hecha un lío es que no me da tiempo a nada es que cuando voy de tarde no, por la mañana no me da tiempo no me da tiempo a nada pero es lo que hay la verdad es que yo que sé después de tanto tiempo tantos años 12 años a estar siempre con Usia siempre con ella todas las tardes los fines de semana a de repente trabajar fines de semana de tarde porque claro cuando estoy de tarde la veo nada una hora lo que para levantarla desayunar la llevo al cole y ya está porque cuando llego a las 11 ya está dormida entonces yo que sé me cuesta lo pienso es que me entran ganas hasta de llorar os lo juro y encima empieza este año está en el instituto los deberes yo que siempre estoy pendiente de los deberes los exámenes no sé pero bueno es lo que hay no no queda de otra o sea que la verdad es que no pensaba que iba a llegar este momento yo que sé pensaba yo que sé no sé o que me iba a quedar otra vez embarazada iba a poder pedir reducción y más tiempo estar con ella hasta que me iban a echar yo que sé pero nunca pensé te lo juro que iba que iba a trabajar de tarde pero bueno es lo que hay no queda de otra o sea que voy a a fregar voy a hacer las camas y eso y he cogido porque no tenía así nada y he ido al mercado una por el pan y y he cogido este arroz que lo vamos a comer Lucía y yo porque como José no viene a comer he cogido este este arroz con pollo asado que viene verdurita viene judía viene judía verde champiñón pollo arroz pimiento rojo y todo eso pues lo voy a hacer para allá y para mí para comer y luego porque está haciendo un frío aquí mira aquí tengo brócoli que les dejé y se han dejado un poquito les dejé ayer para cenar en empanadillas que hice y y para esta noche para cenar voy a hacer sopita porque se está haciendo un frío aquí de repente en Madrid que madre mía chicos que hemos pasado del calor a la corta al abrigo pues si encima la pobre está un poco con atascamiento de nariz que la cuesta respirar sobre todo por la noche la cuesta pero bueno pues nada pues voy a hacer las cosas y luego ya que además tengo que comprar la frenadora en la farmacia y ya nos vemos que la recojo y y para comer voy a liarme que mirad tengo una cocina patas arriba un poco o sea que y nada eso estoy un poco así es que estoy un poco pló estoy desorientada como he dicho como pollo sin cabeza pues así igual que por ejemplo en el trabajo como siempre iba de mañana pues siempre sabía lo que había que hacer sabes que eso que ya sabía lo que había que hacer colocar camión no sé qué pero ahora por las tardes es que ando como no he ido nunca no no sé en el líder me quiero referir no he ido nunca por la tarde porque siempre está con reducción y no sabes ando desorientada desubicada sabes yo que sé un desastre y como no estoy tampoco ni motivada ni yo que sé y no lo veo yo esto no lo veo la luz después del túnel no la veo veo todo negro ahora mismo pero bueno mirad este es el pintauñas este azulito que me compré en Mercadona me las pinté el otro día y nada y eso o sea que bueno me voy a poner a hacer las cosas mira mirad el perrete aquí Coco es un mal vago que la chaqueta un guardia macho que pasa y estará cansado y todo que te pasa que tío macho está ahí que ni se mueve que pasa esta baguette mira se pone a esto y me tengo que poner la colcha bien esta que pasa mi amor es un mal vago le encanta que le toquen es más mimoso ya le he bajado también ha hecho pis ha hecho caca ha hecho de todo ha hecho de todo bueno pues voy a liarme a hacer cosas porque a la 1 y cuarto tengo que ir a por usía si no 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 me da tiempo bueno si es que soy gilipollas de verdad lo que me pasa a mi os he estado hablando he estado hablando y no he estado grabando nada joder mirad que desastre mirad aquí el arroz que os he enseñado antes que ya lo voy a hacer para con la que venga de usía de recogerla ya solo calentarlo un poquito y ya está y mirad has visto lleva las judías verdes el pollo cebollita lleva champiñón también que he visto por ahí pimiento rojo la verdad huele tiene una pinta está muy bien y os iba a enseñar a ver si me ve yo creo un ambientador mirad que le compro en el chino y está aquí que estoy viendo hombre mujeres y viceversa que es la final hoy y vale así mirad voy a enseñar esto y es que mirad de fresas y huele a ver que el olor no dura mucho pero bueno pero huele genial y le compro en el chino a ver si me cuesta un euro sesenta un euro ochenta algo así o sea que y está grabando un trozo y no se ha grabado nada mira Coco macho Coco es más vago que la chaqueta de un guardia ahí está ese es su hueco y es que levantarse a alguien y ahí se sienta ¿a que sí? ¿eh? hay vivicho bueno pues voy a seguir terminando el arroz para ir a recoger a Usia ¿dónde vas? ¿qué quieres? mirad ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa mi gordo? bueno voy a mover el arroz que si no se me va a pegar bájate de ahí que te vas a caer venga bueno ya he dejado Usia ya son las tres que lo he dejado en el en el cole y he ido al líder en un momento me he comprado un naranja la figuerista he cogido un nestí de limón que le gusta a José me es que el nestí no me gusta he cogido esto los solomillitos estos de pollo que estaban en oferta y se los hago mañana por la mañana empanados y así para por la noche se los calentar y ya está sabes que se hagan un tomate y he cogido estas salchichas que me encantan las blancas estas valen 1,99 vienen 4 son grandes me encantan están buenísimas y he cogido esto que estaba de promoción que solo viene a veces el filadelfia este de había este de finas hierbas y el de salmón y he cogido este un euro o sea que ratón o sea que nada voy a fregar ahora lo que he manchado ay le he cogido a Osia también pero no en el Lidl en una mercería las medias estas para el uniforme que ya hace frío y no aunque ahora salió el sol hace un calor está esto como una cabra todo el tiempo está como una cabra o sea que nada voy a fregar y eso y el arroz estaba buenísimo Osia le ha encantado estaba muy bueno o sea que nada voy a guardar esto en la nevera voy a fregar porque a las 4 y media sale no me da tiempo a mucho más ay que se me cae y nada mirad mi nevera si la tengo que gente me ha dicho ay que bien colocadito ahora lo tengo así cuando lo enseñe eso pero lo tengo más o menos bien y aquí ya he puesto el quecho y la mayonesa y ya está y no mucho más o sea que nada voy a fregar eso que nada me tengo que ir a por Osia que ya son las 3 y media madre mía todo el rato corriendo de un lado a otro de un lado a otro ¿verdad Coco? y Coco aquí a su bola él él a su ritmo él sin perder el ritmo a su ritmo joder que de mierda tiene el cristal de la persona ¿no? ¿sabes? ¿tú y tu amigo saludan? pero ya no tengo amigo ¿tú y tu amigo saludan? ¿qué amigo? tu amigo ¿cuál? ¿estás saludando? que no cariño ¿qué tal Rati? pues si no te gusta mi vida ¿no? si te aguanta si, si me gusta me tengo todo esto ya venga ya está aquí el ratón ratón esto ni un poco a veces ¿qué quieres merendar? ¿eh? me cago en toda la camiseta ¿qué has hecho? no no lo quites ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? la madre que lo parió machos que es ver una bolsa llévatela claro llévatela para lavar ¿qué has hecho? ¿eh? macho es ver una bolsa joder mira ¿has visto? es ver bolsas y me las y me las rompe macho qué perro tío de verdad no hace nada lo único que hace es fastidiarme tío de verdad ¡Coco! mira cómo se va a su sitio cómo sabe que ha hecho mal ¿qué has hecho? ¿eh? madre mía bueno pues ya ya es de noche son casi las 9 estoy esperando a que a que José venga y nada voy a hacer la sopita como os he dicho esta mañana de esta de maravillas y yo le suelo uy espera mira y croquetas para cenar que siempre que a José le gusta que a José no sé ni hablar que a José le gusta y siempre cuando hago así sopita normal bueno y sin ser con carne y eso también hago unas poquitas porque a él le gusta entonces he hecho bastantes pero bueno si sobran pues para mí para mañana para comer me las como y ya está voy a sacarlas que si no se me queman apagar el fuego vale pues ya mirad las tengo aquí yo no sé enfocarme y eso y voy a hacer la sopa que cuando la hago así de sobre vienen muy poquito o fideos o estrellitas o algo y le voy a echar que tengo aquí letras mira me quedan estas poquitas de letras pues le voy a echar unas poquitas para que tenga y ya pongo el tarro está aquí adelante la sopa y nada ya esperar a que a que José venga o sea que o sea que ¿qué haces hija? ¿eh? bueno mi niña está haciendo un directo en Instagram mi princesa aquí os voy a poner su Instagram ¿quieres? sí ¿y quién y con quién hablas? con nadie y aquí está Coco que se ha falado por lo que me ha hecho con las bolsas me ha hecho ver una bolsa veo una bolsa en el parque y mea la ve aquí en casa y la destroza o sea que nada ya no tengo mucho que contaros hoy mi día libre mañana ya trabajo por la tarde o sea que nada mañana eso les salré de comer los filetes para cenar que me digan se los dejo empanados y ya está hay que se hagan un tomate picado y luego para el jueves les dejaré judías verdes rehogadas y ausía pescado y jose que es una salchicha suave y queso y ausía la dejaré pescado y luego ya el viernes el libro o sea que o sea que bien a ver si viene porque hoy ha hecho al final buen día pero pero ahora hace hace frío a ver si viene que ya son las nueve bueno pues ya me voy a despedir el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros aquí os voy a dejar mi instagram y nada espero que os haya gustado un besito chao un besito